Nos trasladamos ahora a un sector de la ciudad ubicado en la zona norte, en la Plaza Armada Argentina, donde ocurre un hecho bastante curioso. Los niños que juegan allí en el lugar aseguran que al pasar por el resbaladero reciben una descarga eléctrica. Nos encontramos en la Plaza Puerto Argentino, en la zona norte de la ciudad de Salta, en una plaza donde dicen los niños que los juegos agarran la corriente. Recién intentamos buscarle una respuesta a lo que es esta afirmación y decíamos, bueno, a raíz de lo que es el contacto de la ropa con el plástico puede llegar a generar una suerte de corriente. Lo cierto es que hasta los grandes también lo dicen. Ese es el juego y ahí están jugando los chicos. Es una pregunta, ¿cómo le va? ¿Dicen los chicos que agarran la corriente? Sí, así dicen, pero ya viene de hace tiempo ya que han puesto los juegos. Justo ahí donde baja el tobogán, en la bajada, dice que ahí la agarran. Pero es frecuentemente los chicos, no solo a uno, a grandes también. ¿Pero qué será? ¿El tema de la fricción de la ropa, el plástico? Yo pensaba que era porque está ese... ¿Uno de los juegos que está cerca? Estamos en contacto con uno de esos. ¿Algún cable, usted dice? Pero no sé, no encuentro la razón por qué será. Vamos a hacer la prueba. Vení, 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 vení. Contame, ¿qué te pasó? Me agarró la corriente. Bueno, Carlitos, estuvo colaborando con lo que es esta prueba. Y tendríamos que buscarle explicaciones con los que saben, en este caso. La fricción de la ropa con el plástico y estos tornillos que les agarra la corriente a todos los chicos. Todos.